Walter Villatoro Presenta Lo que muchos esperaban La gran final de Buscando Estrellas Con los cantantes Ganadores de varios países Por México Osman Pineda Allá en Tuxla Gutiérrez Comence una misión Buscando a una morena De Nicaragua Nicamoy Oye mami te dedico esta canción Ella sube a la pista Y se quita la ropa Pero en su mente Solo hay una cosa De Colombia Julio Mujer Aunque lo niegues Y digas lo que quieras Sé que por dentro Por mi te estás muriendo Por Honduras El Tigre Zobola Una mujer Muy humilde De todos bien Por Guatemala Juancho Morales Para que ser presumido Si el billete nada vale Nery Quintero Es un honor Haber nacido Aquí en Jutiapa Aquí solo hay Miente valiente Rubén Díaz Voy a gritar Genaro Ramírez Genaro Ramírez El Charro de Oro Y de volver 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 Y los hermanitos Elmar Y allá de un rancho Escondido Salió de entre Una manada Y Luz María Cardoza No se pierda Esta gran final Viernes 4 de agosto Por el canal de Youtube De Walter Villatoro Y por la página de Facebook De Walter Villatoro Viernes 4 de agosto 5 de la tarde Hora de California No se lo pierda